Últimas noticias de Estados Unidos. Amigos, ¿qué les parece la siguiente información? Pentágono investiga avistamiento de ovnis cerca de bases militares. Déjenos sus comentarios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo, porque para nadie es un secreto que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Vamos sin más preámbulos con los detalles de esta información que está llamando la atención de muchísima gente, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del planeta, porque hay especulaciones sobre el trasfondo de lo que pueda haber tras este anuncio que ha realizado recientemente el Pentágono de los Estados Unidos. Y es que desde hace muchísimos años, esto no es nuevo amigos, se viene denunciando, se viene hablando, no solo en los Estados Unidos, sino en otros países, de la existencia de fenómenos aéreos desconocidos, fenómenos que no tienen una explicación definitiva de forma directa y por los cuales existen algunos grupos que forman parte del gobierno de los Estados Unidos. En el caso de este país existía o existe todavía la fuerza de fenómenos aéreos no identificados de la Armada y se está creando un nuevo grupo en estos momentos que va a suceder a este equipo especializado. Y el anuncio que se hizo recientemente por parte del Pentágono informó de un nuevo grupo para investigar los informes sobre la presencia de fenómenos aéreos o de objetos voladores no identificados, como se les conoce a los OVNI, en el espacio restringido de los Estados Unidos. Aunque ciertamente muchas personas especulan sobre la posibilidad de que esto sean naves extraterrestres, por ejemplo, u objetos que vienen del espacio exterior, lo cierto es, amigos, que hay amenazas que pueden existir para los Estados Unidos, por ejemplo, proveniente de otras naciones extranjeras y que sean objetos aéreos que vulneran la seguridad de su espacio aéreo con intenciones un poco maltrechas. Y algo fundamental antes de cerrar la nota tiene que ver con los llamados que están haciendo algunas autoridades de Estados Unidos, como el senador republicano Marco Rubio, de no desestimar este tipo de investigaciones, porque algunos consideran que es algo risible, algo de poco valor o de poca importancia, pero Marco Rubio ha señalado que tal vez no se trate de extraterrestres, como muchos piensan, sino de tecnología desarrollada por Rusia o por China. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Dejen sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.